Viajes Trabelero Viajes Trabelero Viajes Trabelero Viajes Trabelero Viajes Trabelero Yo canto para ti, eleva mi alma Vento, yo canto para ti, eleva mi alma Vento, yo canto para ti Vento, yo canto para ti Vento, yo canto para ti, eleva mi alma Vento, yo canto para ti, eleva mi alma